Buenas tardes, bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida. En la clase de hoy vamos a aprender un poco sobre la forma interrogativa de la modal K. Aquí tenemos CAN como inicio de oración, luego todos nuestros pronombres, es decir, que va a aplicar a todos los pronombres y después tenemos todos nuestros verbos en infinitivo. Es así como podemos estructurar las siguientes frases que pueden ustedes repetir después de mí. Can I? Can I speak Italian? Can I speak Italian? Can you, can you, can you play tennis? Can you play tennis? Can he, can he, can he cook well? Can he cook well? Can she, can she, can she paint? Can she paint? ¿Puede dibujar bien? ¿Puede dibujar bien? ¿Puede leer rápido? ¿Puede correr rápido? ¿Puede hablar 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 rápido? Entonces, tenemos en cuenta que siempre vamos a utilizar CAN, luego todos los pronombres, es decir, que aplica para todos los pronombres, y nuestros verbos en infinitivo o en forma base. Vamos a repetirlos una vez más, pueden repetirlo después de mí, para que se nos quede grabada la estructura. ¿Puede hablar? ¿Puede hablar italiano? ¿Puede hablar italiano? ¿Puede jugar tenis? ¿Puede jugar tenis? ¿Puede jugar bien? ¿Puede jugar bien? ¿Puede sulfo? ¿Puede che ہیں? ¿Puede格itar? ¿Puede comer? ¿Puede comprar bien? ¿Puede açılADO, ¿Puedeimme? ¿Puedebirds Мы? ¿Puede üstras? ¿Puede leer rápido? ¿Puede Disneyland tú? ¿Puede hacer cucar sin hacer...? Can you run fast? Can they? Can they? Can they speak Italian? Can they speak Italian? Excellent. Very good. Thank you very much for your attention. No olvides suscribirte a este canal de inglés para tu vida. Y nos vemos en el siguiente video para realizar ejercicios de utilidad sobre este interesante tema. Goodbye, class. Thank you very much. Thank you.